Buenos días mi gente, buen día. Miren, quiero hablarle de un artista peruano llamado Faraón Shadi. Este artista, me puse la cámara aquí, como él lo hace, él siempre usa un candado, usa diferentes cosas. Yo me quise poner la cámara ahí, como él lo hace, humilde. Miren qué pasa con este muchacho peruano. Hace un tiempo, déjenme hacer esta introducción. Hace un tiempo, yo chequeando las redes sociales, veo este artista con un tema y al igual que otras páginas, y le pido excusa a él, y le pido excusa a la fanaticada, también a los seguidores, al igual que otras páginas, lo subimos, páginas dominicanas, como la mía, y páginas boricua, de Puerto Rico. Lo subimos como una burla, como una burla lo subimos porque, ya me voy a quitar la cámara, eso pesa demasiado, sorpresa demasiado, ponerla acá. Lo subimos como una burla porque, los idiomas, los dialectos, independientemente de que todos hablamos castellano, pero cada quien tiene un dialecto diferente, una forma de hablar, en Perú habrán un poco más pausado, mucho, muchos artistas peruanos son bastante malos en reggaetón, no cogen el B, o sea, el ritmo. Y en este momento, ese muchacho, sentíamos que no cogía el ritmo, y lo subimos como de burla, no voy a hablar mentira. Y lo digo con toda sinceridad porque, la vida, la realidad, hoy me da de frente. Y digo, concho, en serio, se pegó. Pero, Dios está ahí arriba, y Dios es el que sabe. Dios le da a cada quien lo que se merece. Espero que me excusen, pero estoy siendo sincero. ¿Qué pasa? Ok. Lo subimos de burla como, cualquiera canta, porque si él se está cantando, es porque cualquiera canta. Déjenme ponerle pausa de tu acaso. Es porque cualquiera canta, ¿no? ¿Verdad? Con el tiempo, Faraón Chadi, Faraón Love Chadi, sigue trabajando. Sé que sintió bullying musicalmente hablando, sé que fue objeto de burla. Primero, por la forma como cantaba, o como canta. No sentíamos que se montaba en el beat. Estoy hablando de los dominicanos, y de los puertorriqueños. Sentíamos como que no se montaba en el beat. Pero este muchacho sigue trabajando también su forma de peinado, cabello malo, pero como aplastado, listo. Aplastado viene siendo, para los que no me entienden. Hablo así porque ustedes saben que YouTube es mundial. Como que yo me peino, yo tengo el cabello malo, y me lo dejo así para abajo. Entonces él se hacía así, se lo dejaba crecer, se lo deja crecer, entonces se pone como un vaina así de lado, así. Y se deja un ojo así. Un ojo visible. Y uno lo cogía como objeto como de burla, de relajo. El muchacho sigue cantando y ha tirado un tema llamado Panocha. Panocha se ha pegado, mi gente. Un tema un poco... Explícito. El muchacho se ha pegado. ¿Qué pasa? Que el muchacho consigue hacer el remix de Panocha con L.A. El Dominio y con John Zeta, dos artistas de Puerto Rico. Se montan los tigres en el tema. El tema explota. El tema tiene ya 4.5 millones en YouTube, en el canal de Faraón Chadi. Vayan al canal y suscríbanse. Tiene 208 mil suscriptores. El tema se ha pegado. Ahora es uno de los temas más pegados en Latinoamérica. Y todavía me sorprende ver cómo este artista logró la fama realmente. No es un prototipo a seguir en la República Dominicana, por lo menos, por la forma eléxico de hablar. La forma como dominia los instrumentales. No estoy diciendo que esté mal. Tenemos que entender que para Perú la gente habla de una forma diferente acá. Tiene un léxico. Un léxico no. Tiene una jerga diferente. Tiene una pronunciación diferente. Los peruanos hablan diferente. Hablan como más pausado que nosotros los dominicanos. Pero yo sé que aquí en República Dominicana mucha gente va a escuchar el tema y quizá va a decir o lo va a criticar. Faraón Luchari es una realidad. Es un ejemplo de superación. Quien es una persona que muchos pensábamos que no iba a llegar. Sin embargo, llegó. Está en una carrera de ascenso. La verdad hay que decir la felicidad de para este muchacho. Les pido disculpas si en algún momento sentí o hice bullying de su persona. Pero entendiendo que nosotros aquí, los dominicanos, somos diferentes. ¿Me entiendes? No estamos impuestos. Mira, en Perú hay muchos artistas. Voy a mencionar un top 10 de los artistas. Pero tanto muchos peruanos como nosotros lo vemos como copia de muchos artistas establecidos. Un ejemplo está Abraham. También está Esio Oliva. También está Ana Karina, Flavia Laos, Tefi, Nicole Fabre, Rommel Hontel. También está María Goñi, está Leslie Chao y está Zala. ¿Me entienden? Uno lo ve como copia de otros artistas. Quizá por eso no han trascendido. Faraón Loshari nos da un ejemplo de que con un estilo propio se puede, se llega, sin importar a quién le guste y a quién no le guste. El estilo de él a muchos no nos gusta, a otros sí nos gusta. ¿Me entienden? Entonces, felicidad de para este muchacho. Muchas páginas importantes. Lo han entrevistado, han hablado de él. El Molusco de Puerto Rico le hizo una entrevista. También Trat House Latino, una de las páginas más importantes de Latinoamérica. Lo entrevistó. Busquen las entrevistas para que vean el ejemplo que este muchacho da, su historia. Muy interesante la entrevista. Y nada, decirle que para adelante los peruanos, para adelante Chechen, para adelante, no conocía. Tuve que entrar a internet a buscar a todos estos artistas. No lo conocía, incluso vi gente hablando de la vieja escuela de Perú, que era más duro que lo de hoy en día. Tendré que alimentarme, averigüe nombre como Mr. Fresh, Rastaman, Inca Family, La Jauría. También busqué su nombre y pude conocerlo. Voy a buscar su música, escucharlo. Pero Faraón Lochadi, una realidad hoy en día. Creo que muchos de ustedes lo conocen. Él usa un fan club llamado Sus Híbridos Guns. Él dice Mis Híbridos Guns. También tiene una forma de presentarse. Como la de Anuel es Renata a la Muerte. La de él es Ra. Muy duro. No me sale bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Más o menos así. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Que lo haga él mismo. Porque él es el que sabe de su vaina. Que lo haga él mismo. Déjeme ponerlo acá. Espera. Bueno. Déjame ver un segundito. Ok. Estamos activos acá. Él es el que sabe de su vaina. Vamos a ponerlo ahí. Que se oiga bien. Está medio lento el internet de la PC. Pero bueno. Lo hacemos. Vamos a escuchar un poquito. Ahí va, ahí va. ¿Qué es lo que tiene de tu internet? Dios mío. Está tan lento. Bueno. Que llamar a la compañía telefónica. Para que me dé una respuesta. Porque está muy lento el internet. No sé. No quiere cargar el video. Un video sencillo. De Instagram. Pero bueno. Faraón. Los Shaddy. Todo el mundo lo conoce. Y el muchacho está pegado. La verdad. Hay que decirlo. Este muchacho está pegado. Panocha Remix. Matando en YouTube. Ya tiene 4.5 millones. Rumbo a los 5 millones de views. Vamos a poner un ching de panocha. Vamos a poner un ching de panocha. Cuando bailas. Estoy aquí. Tú te arrechas. Vamos a volver loco de plateo. Me vengo. Este tigre está pasado. ¿Viste? Ok. Quedó bien el tema. Pero yo siento. Yo todavía yo siento. Que él no agarre el instrumental. Óyeme ahí. En un día. Logramos más de un millón. En un día. Más de un millón. En YouTube. De panocha Remix. El nuevo talento. Soy el dios del tránsito. El dios del tránsito. El nuevo talento. A mí me gusta cuando dice. Misibrito gana. Raja. Pero ya ustedes saben. Vamos a poner este ching de nuevo. De panocha Remix. Espérense acá. Ahí. Ok. A mí me gusta. Me encanta tu panocha. Y tus tetas. Cuando bailas tuerking. Tú te arrechas. Va a volver loco de plateo. No me vengo. Ese ching de nuevo. Así que mi gente. Ustedes saben. Panocha Remix. A leer el dominio. John Zeta. Junto a. Faraón Lost Chat. Y vaya a su canal de YouTube. Suscríbase. Active la campanita. De notificación. Y vamos a apoyarte muchachos. Te esperamos. Con atención a los dominicanos. Muchos artistas dominicanos van a decir. Wow. Pero yo tengo más que él. Yo conozco el dominicano. También el boricua. Esto y lo otro. Él es un ejemplo para nosotros. De perseverancia. De superación. Este muchacho. La verdad. Hay que decirle. Que este muchacho. Ha logrado. Algo que muchos veíamos difícil. Yo personalmente. Cuando lo vi al principio. Incluso. Yo no voy a hablar por otras páginas. Pero muchas páginas. Lo subieron. Al igual que yo. Que yo lo repostee. Como de. Ojo de burla. Y este tigre. Que es lo que canta. ¿Me entienden? Como wow. Que cantante más malo. Pero. Ahí está. Es una realidad. Hoy en día. Gracias a. Primero a Dios. Luego a su perseverancia. Me disculpo. Me disculpo. Me disculpo. Me disculpo. Si el faraón. Vete este video. Posiblemente. Lo vea. Muy humilde. Me disculpo. Nuevamente. Ya para despedir. Si. Si en algún momento. Fue objeto de burla. Hoy la vida. Me dio de frente. Y como todo hombre. Tengo que reconocerlo. Y tengo que. Que decirlo. En público. Porque yo lo posteé. Al público. Entonces tengo que reconocerlo. Hoy en día. En público. Así que. Muchísimas gracias. Para noche. Arrimiese la vuelta. Ya ustedes saben. De Capo Music.